Música Escucha bien estas palabras Tú que estás sufriendo hoy Y sientes que tu vida se va acabando Y ya sin fuerzas no puedes continuar Los problemas te agobian No encuentras forma de vivir Y piensas que la solución Es la muerte Detente, no te hagas daño La muerte no es la solución Hay alguien que quiere ayudarte Solamente debes conocerlo Música Su nombre es Jesús En él hay paz y alegría Música ¿Por qué no le entregas hoy tu vida? Música Y él te dará un mundo mejor Música Jesús es la solución de tus problemas Música Solo él te dará nuevas fuerzas Música Y verás que él cambiará tu forma de vivir Música Y te guiará por un camino mejor Música Donde podrás sonreír Música 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 Hay alguien que quiere ayudarte Música Solamente debes conocerlo Música Su nombre es Jesús Música En él hay paz y alegría Música Porque no le entregas hoy tu vida Música Y él te dará un mundo mejor Música Porque no le entregas hoy tu vida Música Y él te dará un mundo mejor Música